Hola de nuevo vampirillos, aquí os traigo otro video de Fortnite y vamos a ir con el bug diario, aquí tenéis el código, también está en la descripción, importante que esté en privado y sobre todo que aparezca el icono de XP. Y antes de empezar ya sabéis que si os gusta lo que hago me podéis apoyar en la tienda de Fortnite usando mi código Marlimadoff. Empiezo en el nivel 299, me faltan casi 50.000 para el siguiente nivel, lo que tenemos que hacer es ir recto, por donde están los portales veis que tenemos aquí un bananín, bueno pues saltamos a su cabeza, hacemos un gesto y aquí ha cargado mal, hay que salir, voy a reiniciar el mapa, veis que estoy muy alta, bueno lo he reiniciado, subo a la cabeza, hago el gesto y ahora sí, ya veis la altura, que está la altura normal, recogemos el lanzaventosas y aquí esperaremos entre 10 y 30 minutos, yo voy a esperar 30 pero hay gente que me dice siempre que con 10 consigue la misma experiencia que yo esperando más, ya sabéis que soy casi nivel 300, depende de la cuenta, de los niveles y varias cosas que he explicado muchas veces, así que el tiempo que os funcione bien en este mapa usadlo siempre, esperaremos ese tiempo, pulsaremos el botón de FK, luego cruzamos el portal e iremos uno a la derecha, cuando lleguemos a la esquina miramos para arriba, pulsamos su botón y ahora tenemos que ir por encima de esta casa, vamos a subirnos al tejadito por la parte derecha, así que usaremos el lanzaventosas, tenemos que llegar al otro lado, creo que aún es más hacia la derecha, caemos por aquí y efectivamente si miramos a la derecha tenemos que llegar a la altura de este banquito, irán más a la derecha, os podéis fijar también en el minimapa, siempre os lo digo, entonces cuando llegamos al banquito miramos para arriba y aquí en este cruce de tejados tenemos el primer botón de experiencia, lo pulsamos, cruzaremos el portal central y vamos a girar uno a la izquierda, llegamos a la esquinita, miramos para abajo, pulsamos el botón y giramos por la izquierda, a ver, creo que me he pasado, vale, es un poquito a la izquierda, no tanto, tenemos que caer por aquí, al siguiente nivel, aquí caemos donde está el suelo de piedra y vamos a rodear por esta zona, fijaos en el minimapa, llegamos aquí donde tenemos nuestro amigo alien que tiene el botón que necesitamos, así que pulsaremos su botón, mientras sube la experiencia cruzamos el portal y vamos una a la izquierda, dos a la izquierda, a la esquinita inferior, vamos a la esquina, miramos para arriba y pulsamos el botón con más de 100.000, aquí tenemos que ir recto y subir también por encima del tejado, así que me acerco un poco con el lanzaventosas, me engancho en el tejado y vamos a ir al otro lado, pero no quiero que bajéis del tejado, llegamos a este chiquitito y como veis da igual que vayáis por la izquierda o por la derecha, tenemos un mini sofá con un botón, lo vamos a pulsar, cruzaremos el portal central y giramos uno a la derecha, dos a la derecha, es la esquinita inferior, cuando llegamos a la esquina miramos para abajo, pulsamos el botón y vamos recto a entrar en la construcción, rodeamos un poquito por aquí y subimos las escaleras o nos enganchamos en el primer piso y continuamos subiendo, abrimos la puerta que tenemos enfrente, derecha, rodeamos un poco y aquí encima de la silla tenemos un huevo verde con el siguiente botón, lo vamos a pulsar, de nuevo cruzaremos el portal central y giraremos uno a la derecha, cuando llegamos a la esquina miramos para arriba, pulsamos el botón y tenemos que entrar dentro de la construcción por la parte derecha, subiremos estas escaleras, luego ahí enfrente tenemos más escaleras, subimos, abrimos la puerta que nos encontramos enfrente y vamos a la cama de la derecha, pero fijaos justo aquí en el techo que tenemos como un bote verde con un botón, este es el que tenemos que pulsar, cruzamos el portal, vamos uno a la derecha y empezaremos a construir, llegamos diagonalmente a la esquina y en la parte izquierda haremos 10 rampas, tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6 suelos hacia la izquierda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hacia la derecha 3 rampas, 1, 2, 3, 1 suelo hacia adelante y aquí tenemos el siguiente botón, lo vamos a pulsar, cruzaremos el portal central y ahora vamos a girar, 1 a la izquierda, 2 a la izquierda que es la esquinita inferior y llegamos diagonalmente a la esquina y en la parte izquierda haremos de nuevo 10 rampas, tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3 suelos hacia la izquierda, 1, 2, 3, ahora hacia la izquierda 6 suelos más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, izquierda 3 rampas, 1, 2, 3, 1 suelo hacia adelante y aquí tenemos el siguiente y último botón, lo vamos a pulsar, giraremos a la derecha y ya sabéis que cada 10 minutos nos dan 5 monedas, las canjeamos como queramos y de manera opcional mientras termina de subir la experiencia, podemos venir al botón al lado de la taquilla, quedarnos a ficar en esta sala que iremos recibiendo monedas, cuando nos cansemos nos damos la vuelta, pulsamos el botón y canjeamos las monedas, estoy a la mitad del 302, casi 250.000, lo que quiere decir que he subido más de 3 niveles, os podéis quedar FK, repetir el mapa, dándole escape, volver a la sala y repetir los pasos y por supuesto también cuenta para las misiones de descubrir de las tortugas ninja, así que nos vemos esta tarde con las misiones nuevas y con el bug rápido, dale like y suscríbete si quieres más, nos vemos muy pronto, vampirillos, adiós.